El día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a iniciar una serie de videos en donde vamos a estar comentando un poco de nuestros gustos y vamos a comenzar con estos videos acerca de los 5 mejores juegos de mesa que todos, a nuestro parecer, debemos de tener en nuestra colección. Vamos a presentar a los invitados que escogí para esta inauguración y esperemos que poco a poco los vayan conociendo mejor y vayan conociendo sus gustos. Vamos a verlos. Hola, soy Rudy y me gustan los huevos de mesa. Hola, me llamo Ana. Hola a todos, soy Miguel y soy un gamer y soy guía de aquí en México. Tengo que mirar como de rojillo. ¿Cómo es esto? Y por último, yo soy Mariano. Cuéntame, cuéntame Rudy, ¿desde hace cuánto juegas juegos de mesa? Jugar juegos de mesa modernos desde hace dos años. ¿Años? ¿Dos años? Dos años. Desde hace dos años. Juegos de mesa he jugado toda la vida. Desde chiquita me morí. Jutsis, Boggle, Stravull. Pero los juegos de mesa que jugamos ahora, modernos, como desde hace dos años. Pues mira, empecé a jugar algo de juegos de mesa en la universidad. Hace ya, ¿no? Hace ya, no sé, quince años o más. Pero es un tema que dejé de tocar. A partir de la universidad o en ese momento, pues está más interesado en jugar juegos de roles, juegos de miniatura. Y fue hasta hace poco, ahora ya cuatro años, cinco años máximo, que me interesé por jugar juegos de mesa. Toda mi vida he jugado juegos de mesa, como Monopoly, Risk, y llevo jugando este tipo de juegos de mesa. Empecé con Mansion of Madness, más o menos hace dos años. Y pues a partir de ahí, todo se fue al diablo. ¿Y por qué te gusta jugar juegos de mesa? Porque se me hacen más interactivos que los videojuegos, y la interacción humana que hay en los juegos de mesa lo hace mucho más placentero. Me gusta la interacción que hay entre todos los que están jugando. Creo que conoces muy bien a las personas a través de los juegos de mesa. Y en general me parece divertido jugar juegos de mesa. Me gusta mucho las estrategias que te plantean, los retos que te plantean los juegos de mesa. Me gusta mucho el poder jugarlo con gente, por supuesto, que es afina de lo que va a esto. Me parece que cada uno ofrece un mundo muy diverso en el que te adentras. Cada uno tiene una mecánica muy distinta que te permite ser dentro de ese mundo. Es un mundo muy limitado. Y tú, dentro de esas reglas, dentro de esa visión, tienes que hacer lo mejor posible para superar a todos los demás jugadores. Y bueno, estos fueron los nuevos miembros del equipo. Esperemos que nos sigan acompañando durante mucho más tiempo. Y esperemos que nos vean y les guste cualquier comentario que nos quieran dejar. Por favor, aquí abajo. No olviden suscribirse. Y recuerden que aquí en Flaviseros llevamos los mejores juegos. Hasta tu mesa. Adiós. ¡Gracias! 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 Esa pregunta la que vos quedó. ¡Chámbiala! ¡Que sigue! ¡Hey! ¡No debemos quedarlo de acuerdo! ¿Cuál es el receno? ¿Neceno? ¿Cuál era?